Música Hola que tal mis queridos Indoractors, espero que estén bien Ya bastante tiempo que no había subido videos por aquí Pero pues algunos problemas que me han surgido y me han impedido pues subir videos Pero ahora vamos a subir un nuevo video este día de hoy de modificar a este Tyrannosaurus Rex Ya que antes traté de arreglarlo ya que estaba muy deshecho esta figura Cabe aclarar que este Tyrannosaurus no es mío, le pertenece a otra persona Yo me ofrecía a repararlo Pero no pude reparar su mecanismo así que mejor decidí a modificarlo, customizarlo como quieran decirlo Para convertirlo en el Tyrannosaurus Macho de The Lost World El Tyrannosaurus Bug Y después de moldearlo pues después decidí pintar usando diferentes tonos de verde Primero como un verde oscuro en color base Música De esta forma quedó el Tyrannosaurus con la primera capa de color El color verde oscuro que es lo que hace reconocer al Tyrannosaurus Macho ya que es verde Luego pinté su parte inferior de Tyrannosaurus, la mandíbula inferior, el cuello, el estómago De un color blanco Música 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 Así quedó el Tyrannosaurus y después con un verde olivo le agregué algunos detalles Como se muestra ahora en las imágenes Y después de ese tono le agregué cepillado de verde oscuro y negro en la parte superior del Tyrannosaurus Poco a poco va padeciendo muy bien a Bug Y agregarle algunas manchas que lleva el Tyrannosaurus en las patas, en la parte superior de su cuerpo En la cabeza Y el típico color amarillo que también lleva en la parte superior de su cuerpo este Tyrannosaurio Música Música Y después de tanto trabajo así es como quedó nuestro Tyrannosaurio Le pinté los ojos, le hice sus cicatrices Hice lo mejor posible para que fuera exactamente al Tyrannosaurus Buck Por si se preguntan que usé para moldearlo pues fue Plastilock que es lo único que manejo Pero pues este Tyrannosaurus no es para mí, es para una persona muy especial para mí Que por suerte le gustó el trabajo que le hice a su Tyrannosaurio Pero bueno mis queridos Indoractors hasta aquí el video de hoy Ya saben si les gustó el video regalarme un fuerte Dino Like Y si eres nuevo no olvides suscribirte, te invito a suscribirte Y activa la campanita para no perderte de notificaciones cuando suba nuevos videos Espero que este video de cómo hice a este Tyrannosaurio Les sirva por si quieren pintar a su Tyrannosaurus como el Tyrannosaurus Buck Sin nada más que decir nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!